Bienvenidos a mi canal, soy Dani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Megamundo misterioso, bueno realmente llevo unos cuantos días sin grabar esto, seguramente semana, preparé los vídeos y hace días que no grabo de esto, así que no me acuerdo exactamente lo que hicimos, sé que acabamos algo, pero no me acuerdo de nada, así que vamos a dar a continuar y a ver a dónde nos conduce todo esto, y voy a seguir recordando, buscando recuerdos por mi cabeza, el pañuelo de unión, capítulo 5, parece ser que acabamos el capítulo 4, a la mañana siguiente a ver lo que nos dice Totoday no nos dice nada, así que vamos, salimos y a verlo ¿what? este sí, este se había ido creo recordar, vale, ah ya te has levantado Totoday, buenos días, es Nilsi, esto de vuelta, verdadera que te dejaras solo así de pronto, me habrás hecha de menos, no, esto qué, nada me has hecha de menos ni un poquito, pues un poco triste la verdad, pero no importa, dime, ¿recuerdas de algo has recuperado de la memoria y has vuelto a toparte con algún coño medio? no, nada, ya ves, es una lástima que no recuerde nada, cosa donde oye, te nos has asustado a salvo todo el tiempo que mientras estabas aquí, ¿tú qué tal va? no habrás metido más líos, no, eh, no me haría ninguna gracia si los demás niños se metieran contigo, no, no, nada, está estupendo, eso era lo que más me preocupaba, pero ahora me quedo más tranquilo, pero el momento es mejor que te quedes aquí y ya iré volviendo como malajos, por lo tanto sigo yendo al cole e intenta pasarlo bien, siii, no lees, pues nada, vamos a ver lo que habrá obtenido, me tienes algo a tu lado, pero vos persigues entero, ahora bien, no llegas tarde al cole, bueno, nos vamos, y bueno, no parece que esté Pikachu, hoy tampoco ha venido a cerrarme, si, eso lo recuerdo, estábamos como peleados con Pikachu, estábamos, vale, así que vamos a seguir para la historia, a ver lo que nos cuenta, lo que no nos cuenta, eh, hay un montón de gente en la entrada de Villa de la Villa, ¿qué estará pasando? no lo sé, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? fui a echar un vistazo, pero no pude ver nada, están todos como locos de aquí para allá, mientras no nos llegue un poco poco de esa miel deliciosa ya no me preocuparía, ¿y el de eliciosa? eso es, todos están trabajando en el estajo en el trado de... tú no eres... es Widen, la niñita de Rosalia, la temporada recogida de Mie ya ha comenzado, pequeño, como Viri y dos combis se reúnen para producir miel, y esa miel que hacen es auténtica de Lillian, a mí me bastan poco a poco para perder el mundo de vista, y el de es el mundo, y además es muy no intuitiva, no vale, es que mientras duran procesos están todos los que suben para las paredes, es mejor no acercarse hasta que hayan terminado, sería muy peligroso sobre todo para los niños pequeños como tú, resumiendo, durante esta época del año nadie debe acercarse al trado de Néstor, así que están produciendo miel, eh, me encantaría probar esa miel tan deliciosa de la que hablan, sí, sí, suena bien, o nada, parece ser algo de la miel, pero bueno, nosotros vamos al color, al colegio, buenos días señor director, buenos días Gomi, hola señor Simpau, buenos días, buenos días Darlene, buenos días señor director, hoy le toca a usted pasar a la lista, ¿por qué siempre se ríe usted porque sí señor director? no me río porque sí, sonríe porque estoy contento, me llena de alegría que los niños vengáis al colegio, un montón de ilusión y energía, pero ya hablaremos de eso en otro momento, que es hora de empezar la clase, todos a vuestros sitios, sí señor director, bueno, parece que le da al señor director la clase, oye, está todo ahí, ahora que caigo, ¿tú de dónde eres? nunca me lo ha dicho, uno de los otros sabe, me lo ha dicho alguna vez, a mí no, ahora que lo ha dicho, yo tampoco lo sé, de verdad, nunca te he preguntado, ¿verdad? que despístico, sí, sí, vale, cierra la boca que cuando empiezas a hablar, te puedes preguntar, a lo que vamos, es un poco raro que nadie sepa de dónde ha salido, no me digas, no me digas, no me digas, es que desde el pueblo alegre, ¿qué dices? desde el pueblo alegre, ahora, pero entonces, ¿tú eres un poco mentesa moderna de la capital? pero entonces dice, no tiene pinta de nada, no soy mucho con gente de la capital, tengo que quitarlo, y ahora que he decidido, si les cuento la verdad, se me queda igual, ¿quién me va a creer? porque nadie no lo ha venido, ¿y dónde eres? aunque no gano nada en el mundo usualmente, lo mejor será que me explique claramente si lo harías. ¿qué? ¿qué dices Totoday? ¿un humano? ¿un humano de verdad? ¿un mundo de los humanos? no lo entiendo Totoday, tienes toda la pinta de ser un Pokémon. ¿cómo? ¿te convirtiste en un Pokémon sin saber cómo y además no te acuerdas de nada? ¿qué? pues sí, se han quedado a cuadros, jejeje, jazza, eres un mentiroso Totoday, ¿eh? ¿quién se va a tragar de esa droga que eres una guaya tontería? nadie ha visto nunca a un humano de verdad, solo son tonterías de cuentos para críos. bueno, la verdad es que resulta difícil de creer, ¿verdad? a mí también me cuesta creer en que eso sea verdad, pero no sé qué pensar, ¿para qué iba a inventarse el Totoday en un esterecompeso? Spur, si vas a contarnos una droga, al menos invéntate algo que sea más fácil de creer. jajajaja, niños, ¿a qué viene este escándalo? profe, profe, Totoday es un mentiroso. ¿mentiroso? sí, acaba de contarnos una droga que no sé si creer nada. en la realidad es su plan a ficción, y hasta las extremas inverosímiles pueden ser ciertas. eso es lo que dice, director Saint Boy. quizá la historia de Totoday no sea cierta, pero ¿cómo vamos a saber? y si lo han contado de verdad, a veces suceden cosas realmente increíbles. la verdad es que está llena de sorpresas, y por eso el mundo en el que vivimos es tan interesante. bueno, sé qué pensar. dicho esto, no tengo ni el menor idea de qué es lo que ha contado Totoday, jajajaja. lo que quiero que entendáis es que es importante ver las cosas de distintos puntos de vista, ángulos. yo me estoy liando. y que sigáis aprendiendo y disfrutando de descubrir cosas nuevas. variando sólo un poco de punto de vista se puede ver las cosas de forma distinta. pero ya está bien, profe, filosofa. es hora de que comience la clase. señor Farfeth, no le entrego nada más. gracias señor director. bien, empecemos la clase. hoy vamos a aprender la historia de tres, de los tres. de los tres. Spoin y el, mi niña, mi llena, feroz. a ver, había una vez, la aldea lejana, un abuelito, una abuelita. y que señor Farfeth, me parece que la historia no empezaba así. ah, disculpe esto, como era así. se vi más tarde en la tercera clase del día. niños, hoy vamos a salir de excursión de nuevo. y además nos acompaña un invitado especial. le he pedido al comisario y a sus agentes que nos ayuden durante la clase. que bien. yupi. oh, es una de misión impresiona. como mola. demostración de ataque combinado preparada. ataque combinado? es apto los ataques combinados desde el tema de hoy. con esa técnica todos los miembros de vuestro equipo atacan al mismo tiempo. se trata de una técnica sumamente importante. así que escuchad con atención. vamos al bosque para comenzar con la demostración. vale. muy bien. vamos a dar comienzo a la demostración por parte de nuestros invitados. prestar toda la atención. que comience el ataque combinado. nivel de seguridad cuestionable. continuando. riesgo de pérdida de conocimiento probable. no se preocupen en absoluto. aquí donde me ven. soy más robusto que lo que aparente. que se contengan y hagan una buena demostración. recibido. iniciando proceso. ataque TISOCK. nombración asignado. tranquilo no ha sido nada. lo que entendería es que la aviadora haya visto el ataque combinado. Y a veces presta atención. todos los aviadores se mueven rápidamente. para rodear al objetivo y atacarlo. y además inflige daño al objetivo. aunque la compatibilidad de tipos sea desagradable. Esos son los fundamentos básicos del ataque combinado, es así, si utilizas demasiada esta técnica, ahorréis el riesgo de caer a los hambrientos, vale, guay, hay que utilizarla con prudencia, bien, ha llegado vuestro turno, yo seré vuestro objetivo, atacándome todos a una. ¿En serio? Director Guacho, director Guacho contra Pachan, Selme y Spur, elige primero el movimiento que quieras usar en el ataque combinado, para restaurar el ataque combinado, pulsa el botón R ligeramente, venga, toca R ligeramente, vale, así no, R, el botón, venga, toca ligeramente R, bueno, esperad, esperad, que todavía tengo un problema, vale, eso hay ligeramente, no sé, no me está gustando a nadie, encima, me sale cada dos por tres es el mensaje, si no, watch, dame encerrar, pues un segundito eh, un segundo, un segundo, que creo que no aparecerá nada, pero por si acaso, sí, no aparece, a ver, ese se debe de arriba, vamos a ver si ligeramente, bueno, no me deja, no me deja, no me deja, no sé por qué, estoy buscando a ver si hay alguna manera, vale, ahora, si me gusta, que hagas caso a lo que puedes registrar el ataque combinado, no te olía, me estaba mandando, cuando estés en este menú, has de elegir el movimiento a usar, primero pacha, elige movimiento y pulsa A, vale, dejo A, busco empujón, vale, ahora, por eso, así se hace, ahora lo toca ser, vale, este va a poner un megagotar, vale, y este va a ser, un circo rayo, vale, ahora toca aquí, vale, si me deja atacar, vale, puedes usar el botón R o tocar el simulador, vale, toca aquí, y su equipo atacará, vale, guay, ahí, oh, dale, me han caído, lo he tratado literalmente, pero aún si puedo aguantar, venga, otra vez, probad de nuevo, venid por mi, venid, cuando hayas registrado el ataque combinado, úsalo midiendo el botón, mientras mantienes el B, pulsa R para ejecutar el ataque combinado, vale, vale, y da otra vez al R, y que ataque, vale, guay, lo has hecho genial, ahora sabes más de sobra para lanzar ataques combinados, sí, más o menos me lo sé, vale, más o menos, solo más o menos, creo que ya habéis practicado todo lo sufrimiento, con eso debería bastar para que dominéis los fundamentos del ataque combinado, ahora quiero que lo utilicéis con sus rodes cuando salguéis de aventuras, ahí, tu director, estoy bien, pero creo que es subestimado, para estos tan pequeños, pero es con mucha fuerza, está claro que abril se ha forzado mucho, hasta ahí diría yo que no sé lo que ponía, vale, creo que podemos dar por concluida la clase, bien, con que clase tan rápida y divertida ha sido hoy, hasta mañana señorita Albino, hasta mañana pequeños, y con cuidado de camino a casa, bueno, vuelvo triste, solo, o guardar, continuamos, guardamos y continuamos, vale, chicos, la mañana siguiente, y bueno, vamos, salimos, y ahora que nos encontramos, vale, nos encontramos a Nudle, vale, buenos días, hace una mañana, va, que sí, pasarlo bien en el cole, sí, sí, ya me he quedado sin mi amigo Pikachu, Pikachu no aparece, no, así que continuamos, y nos vamos al cole, pues sí, no aparece nadie, que raro, que raro, que raro, que raro, que raro, eh, bueno, vamos al cole, comencemos la clase de biología, hoy vamos a estudiar la evolución, la evoluqué, la revolución, eso ya lo vimos con la clase de historia, no merece, no me mezcles a Fluffy con Mari, que eso no tiene nada que ver, la evolución es lo que pasa cuando te hacen mayor, yo quiero ser grande y fortuna, bueno, esa podría ser una definición aproximada, sí, ¿qué vamos a hacernos mayores y ya volvernos más grandes? no se tendrá solo de crecer, vuestros cuerpos también experimentarán otros cambios, en cierta manera forma parte del proceso de convertirse en adulto, aunque lo que ha dicho Pikachu no, venía muy a cuento si estéis algo revolucionados, pero si ya antes has dicho que no tenía nada que ver, estoy liando, otra cosa es que ocurre en la evolución es que, disculpad, ¿Una de vosotros ha visto a mi pequeña Wooden por aquí? ¿Wooden? ¿Qué dices? No, no lo he visto hoy, si no me equivoco, a Wooden aún le falta un año para empezar el cole, ¿verdad? Ah, no sé qué hacer, he buscado por todas partes y no lo encuentro, ¿Wooden ha desaparecido? Pues desapareció, vale, a lo mejor tendría que acudir a los agentes, sienta a ver interrumpido la clase, Oh cielo, se está bien Rosalia, Sí, últimamente me encuentro bastante débil, lo mejor que vayas a descansar a la enfermería. ¿Qué le habrá pasado a Wooden? ¿Podría estar en peligro? Ya sé que estás preocupada por Derly, pero no me parece que no es para tanto lo de Wooden, no puede haber ido muy lejos. ¿Tú qué sabrás? Un niño perdido es algo muy serio, sobre todo si es una niñita pequeña como Wooden. Wooden, ¿no te das cuenta de insensato? Si es una niña tan pequeña, lo más extraño que a su madre le esté tan preocupada. Ah, Wooden, creo que Wooden es una niña que vi. Wooden, la niñita Rosalia, la temporada recogida de miel ya ha comenzado a pequeñar, los Pokémon como Gris, los combis se reúnen a producir miel. Lo malo es que mientras los espacios sustentados suben a las paredes, es mejor no acercarse hasta que hayan terminado, se quedan muy peligrosos, sobre todo para los niños pequeños como tú. Resumiendo, durante esta época del año nadie debe acercarse al Prado Néctar. Podría ser el Budeo. ¿Habrá ido a buscar miel? Yo me pierde, ¿qué te pasa a total? ¿Cómo? ¿Tú sabes dónde podría haber ido Budeo? Vale, le he ido demasiado aliento, vale. Ha ido a buscar al Prado Néctar. Ahora que lo dices, es cierto que la temporada de recogida de miel ya ha comenzado, si ha ido allí sola podría correr un grave peligro. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no os creéis esa meme? ¿No os acordáis de que ayer ya intentó colarnos una troga como una casa? ¿Pero qué dice? ¿En serio vais a tragar ese cuento de que acaba de imitar? ¿Os está tomando el pelo otra vez? Anda, menos de lamento, casi me lo creo. Pues, nadie me cree. Pero me da igual, no lo necesito. ¿Toto Dile? ¿Eh, tú, a dónde vas? No puedo marcharte de clase así por las buenas. Va, deja que se vaya. Cuando los profes se entienden de lo que ha hecho, le va a caer una buena. ¡Ja, ja, ja! ¿Toto Dile? ¡Oh, Pikachu está preocupado por mí! ¿Le puedo quedarme con los brazos cruzados? Si nadie me cree, tendré que ir yo solo. Al Prado de Néstor. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Sí, voy a continuar, ¿vale? Sí, sí, eso, parto del Episodium 2. Es lo único que puede pasar. Así que vamos al Prado de Néstor. ¡Espera, Totodile! ¡Uf, uf, 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 uf! Yo también me he ido de clase. ¿Qué? ¡Guay contigo! Yo sí que te creo, Totodile. ¡Kachu! Vamos al Prado de Néstor. Tenemos que encontrar a Budeu. ¿Quieres ir al Prado de Néstor? Sí. Venga, vámonos. Oye, si te presentas la ocasión, a lo mejor podríamos probar ese ataque combinado. Justo lo que aprendimos ayer en clase y estaría bien a ver qué tal se nos da. ¿No? He leído tarde, ¿vale? He pasado todo, ¿vale? Pero bueno, vamos. Ya puedes utilizar los ataques combinados. Comunéntrate con tus compañeros de equipo para ejecutar los movimientos de gran potencia. Pulsar R para asignar los movimientos que quieras emplear con ataque combinado. Vale, guay. Vente, amigo. ¿Qué ataque tengo? ¿Es de el agua? Vamos, es de el agua. ¡Ostras! Venga, quitarazo, ¿no? Oye, Pikachu, por favor. ¿Qué me va a matar esta salta? Vale, subimos de nivel, ¿vale? Eso está bien. Seguimos a nivel 11, bien. Aumentado, total, de la especial, vale, guay. No aprendemos nada, así que es guay el paraguas. Pero bueno, hay que decir que el nivel ahora mismo que tenemos de Pokémon está bien, ¿vale? Hacía tiempo que no combatía. Todo hay que decirlo. Hacía tiempo que no combatía para nada. Y bueno, mientras va muy bien. El tema está ahora mismo que los movimientos como planta me destrozan. Todo hay que decirlo. Cogemos, vale, potencia, vale, guay. Echamos la potencia por aquí que puede haber un objeto, ¿vale? Cogemos una... Vamos a comer, ya que no tenemos sitio, pues comemos y continuamos, ¿vale? Lo siento si estoy un poco como apagado, pero se me ha pillado. Ya me ha pillado un poco aquí, pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Seguimos, vamos por la derecha, hay que intentar subir plantitas. Por aquí parece que no encontramos nada. Control, desigüe de esto, vamos con un colmillo de hielo. Nos baja la precisión, que maldita la leche, encogemos su prospera, ¿qué hace? Duerme a todos los enemigos de la zona, ¿vale? Recoger, creo que me he confundido, vale, lo siento. A ver, usar, cambiar, vale, cambiar. Ahora lo que tengo por aquí para cambiar, una rama de asalto que es, hace que el usuario lo saliera de asalto en la pared, vale, bien, paso de esta, prefiero dejarla ahí. Vamos a ver si cogemos esto. Es un riquen de agua, tiene. Vale, es un riquen de nivel, sí, vamos a cambiarla. Ok, sí, cambiamos, necesito semillas. Uy, estoy dormido ahí, chicos, estoy dormido, pero dormido, 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 esto es increíble. Vamos a semillas, vamos a las cosas ahí. Y nos tiramos de aquí, vale. Súper crítico, vale, alzada. Alianza experta, aumenta la precisión de los movimientos usando ataques combinados. Vale, bueno, vamos a ponerse la Pikachu. ¿Por qué no? Y bueno, continuamos. Es rama de medicación, vamos a ver lo que tenemos. Bueno, por si acaso hay algo peor que eso. Eso pues espera, que es enorme todo, vale. Guardaaventura, vale. Confunde todos los enemigos. Este no me muere. Ese objetivo. Pero bueno, como veis, estamos dando la vuelta a todo el nivel porque no encontramos la salida, vale. Eso hay que decirlo. Vaya cereza, es para la parálisis, ¿no? Da igual, rama de elektor torta, esto puede venir bien, relativamente. Pero bueno, vamos a dejar la manzana, me como la manzana y nos quedamos con eso. Vaya cháfre, vamos a comernoslo. Vamos a cometerlo. Y nos vamos. Ahora que vamos a seguir en esta planta chicos, comemos todo lo que le pillamos en el suelo y continuamos, vamos, otra vez ahí, vamos con una pistolita agua, un garra metal, ahora toca agarrar metal, bien, es que encima me busca, hay que decirlo, vamos con un colmillo hielo y adiós, muy buenas, bien, 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 salto, pasamos, vale, y vamos a buscar otra garra metal, vale, baja la defensa crema, no lo he leído, vale, ya lo sé, vamos para abajo, y bueno, nos aparece este río que nos baja el ataque, vale, que miedo, encantado de ponerlo, normal que tenemos hasta el agua, es que no hay, vamos, vamos un momentito, vamos, vamos a comer esto, por lo que dirán, pues no, porque es que no me entra ya la bolsa y es una manzana, pero aquí quiero una manzana, para comer, y punto, para energía, vamos para arriba, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, estoy un poco atontal, vean que es, super crítico, vale, para Pikachu, que ya tengo lo super crítico ese, vamos con un colmillo hielo, vale, esto es el agua, agarra metal, agarra metal, agarra acción, y es que me confundía encima, malo, buena, tan mal la suerte, no he podido tener, val,. Todo hay que decir, no lo rollo tras, matar, 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 matad, matad seria bei, es cierto que os va a dañar, guay, bien, Los nuevos a Pikachu nivel 8, que diferencia de nivel, aumenta, 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 aumenta todo, vale chicos, lo siento por estar tan apagado, vale, no se, me queda un poco soft, vamos por mi diólogo, agarra metal, o no, no puedo ayudar a agarra metal, arañazo, arañazo, y adiós, nada, no me sirve de nada, vale, ya llegamos aquí, vale, vamos a pasar a la siguiente sala, que parece una eternidad, hemos dado toda la vuelta a la mangona, seguro que la intento buscar y no la encuentro así, vamos para arriba, tenemos una edición, Tengo, vamos a ver, creo que tengo el ese, el amanecedor, duerme, vale, esto mola, quiero, 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 vale, pistola agua, vale, pistola agua, está guay, vale, muy buenas, cogemos, cogemos dinerito, y bueno, vamos a dormir para arriba, ya que por aquí en esta sala no, no hay mucho, hay que ver, bien, sigue durmiendo, y adiós, Pikachu, la mierda, amigo, que es, otra semilla del review, esto sí que me interesa cambiar, ya que vale, es que son muy caras, y muy difíciles de conseguir, y bueno, vale chicos, esto me interesa cambiarlas, así que voy a ir cogiendo, poco a poco, y ya sabes, nos la tomemos, por aquí no es, por aquí que hay, una semilla bomba que paso, con la semilla de revivir, por lo menos, no sé, vamos con un tornillo de revivir, y aún estará bien, poquita broma, no te duermas, bien, hemos recuperado, y bueno, encontramos la salida fácil, sencilla, y para toda la familia, vale, vamos al grado, grado número 3, vale, continuamos, pues esta, a ver lo que pone, protege el sueño, vale, esta se la voy a poner a Pikachu, porque yo tengo más un set interesante, y bueno, que me duerme la mitad, es una calamidad, eso parece, esto que es, destruye todas las trampas del piso, vale, muy guay, molaría, pero, la dejo ahí, vale, vamos, esa férrea, vale, vamos con el listo de la agua, y ahí, continuamos, envenenado, vaya, 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 no tengo un objeto para curar el envenenamiento, vaya naranja, vaya naranja, voy a hacer esas para la parálisis, voy a hacer esas para, para, he sufrido quemaduras, vale, vale, no tengo ninguna, que bien, que listo soy, vale, pero bueno, por aquí abajo, quitamos cualquier tipo de peligro, vale, taca, 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 bien, Pikachu, bien hecho, buen trabajo, y bueno, mira, nosotras, bueno, vamos a cargarnos a este, bueno, quería cargarme, esto, lo he visto, lo he visto, creo que voy a tardar un poco, pensaba que me lo he cargado en un solo momento, pero bueno, muy cosa, espera, iristal más seleccionado hasta salida de terreno, permite enganchar un iristal más alrazar, seleccionando hasta salida de terreno, vale, guay, este me parece interesante, vale, se me todo interesa, bueno, vamos a salir de aquí, que estoy envenenado encima, y a ver a donde nos encontramos, ah, vale, aquí se podría guardar, vale, dejarlo guardado, pero bueno, vamos a coger, y ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!